bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas e historias más escalofriantes que se cuentan en el estado de yucatán lo que estás por ver te dejará sin palabras comenzamos la historia comienza con un joven llamado jose que vivía en la ciudad de méxico él estaba aburrido de su trabajo y quería ir a otros sitios a investigar por su propia cuenta se las arregló y convenció a su jefe de permitirle realizar una investigación en el manicomio de mérida muy entusiasmado preparó sus cosas y se marchó su esposa le pidió que le llamara cuando llegara para saber si se encontraba bien al llegar a mérida fue directo a hacer la investigación al manicomio pero cuando estaba en camino su automóvil se descompuso lo único que se veía de fondo era el manicomio que estaba a varios minutos de distancia pronto la noche comenzó a caer él prefería explorar el sitio durante el día por lo que trató de pedir ayuda a las personas que pasaban por la carretera pero ningún conductor se detenía pronto notó que un autobús se acercaba rápidamente él se acercó para tratar de hacer señales y que se detuviera pero solo vio un par de luces blancas muy cegadoras que provocó que se perdiera la conciencia y cayera al suelo cuando despertó se dio cuenta que se encontraba dentro del manicomio una doctora lo invitó a pasar para que tuviera un refugio para pasar la noche y el hombre aceptó más tarde a medianoche fue despertado por unos aterradores y desgarradores gritos él se quedó donde estaba y no fue a investigar prefirió hacer todas las preguntas a la doctora cuando amaneciera a la mañana siguiente trató de irse pero la doctora lo convenció para que se quedara un poco más de tiempo a cambio de contarle toda la historia del lugar y así fue como pasó el tiempo y se quedó otra noche más en el manicomio igual que la noche anterior se despertó por esos escalofriantes gritos así pasaron los días y el joven reportero no pudo salir de ahí todos los doctores se lo impedían un día lo llevaron a una sala donde le dieron descargas eléctricas que hacían que perdiera la conciencia pero después de unas horas cuando recuperó la cordura trató de comunicarse con su esposa por teléfono al llamarla ella le respondió que su esposo había muerto hacía semanas el joven no pudo creer lo que estaba escuchando pronto una enfermera se le acercó y le dijo que esa era su última morada a lo que llamaban el purgatorio donde permanecería el resto de la eternidad las tabay era una mujer yucateca con un vestido blanco cabello muy largo y oscuro se dice que se desliza flotando sobre los árboles para después posarse sobre alguno a cepillarse el cabello esperando hombres perdidos principalmente en estado de veredad que se encuentra por esos rongos se dice que ella lo seduce y conduce a los sitios más oscuros entre los árboles para después acabar con sus vidas arrojándolos al agua y posteriormente llevando sus almas al inframundo su origen proviene de la leyenda maya sobre dos hermanas con diferentes personalidades que vivían en un pueblo remoto de yucatán una de ellas era emocionalmente cariñosa y la otra era una mujer muy rígida y correcta de acuerdo a las creencias de los mayas esta última contó que cuando su hermana murió un perfume dulce llenó todo el aire del pueblo creían que era su personalidad tan amable y cariñosa también se cree que cuando la enterraron de su tumba nacieron flores con aromas dulces la hermana inspirada por la muerte tan peculiar que tuvo pensó que su propia muerte sería más celebrada pero cuando ésta sucedió un heredor horrible salió de su tumba muy infeliz por lo que había sucedido pactó una venganza con la muerte y ahora regresa a la tierra a seducir y castigar a los hombres que según son rebeldes una historia impactante en la mitología maya los saluches son duendes pequeños que son considerados deidades menores espíritus de la naturaleza y los primeros pobladores de la tierra también se cree que se tratan de los espíritus de los niños que perdieron la vida durante la conquista europea también estos seres eran temidos los saluches protegían las fincas los montes y los sambradíos se cree que para lograr sus favores muchos hacían ofrendas usando barro y sangre a veces serán considerados aliados del mal ya que si un campesino solicitaba sus servicios para cuidar de su propiedad pasado un tiempo estos seres se podrían volver en su contra atentando incluso contra su propia vida hasta el día de hoy se cree que estos seres pequeños suelen jugar bromas pesadas a las personas que se cruzan por sus terrenos protegidos produciendo extraños sonidos y fuertes remolinos de viento para ahuyentar a estos muchas personas hablan de estos seres en las conversaciones cotidianas pues muchos aún piden la protección de los saluches para sus campos y terrenos la hacienda de san pedro xolul es una hacienda abandonada que se encuentra en mérida yucatán este lugar tuvo su máximo esplendor a finales del siglo 19 y a principios del 20 y existen varias historias que tratan de explicar el origen de su escalofriante maldición se cuenta que en este sitio se encontraba una pareja de trabajadores que estaba a punto de contraer matrimonio antes que esto ocurriera un capataz de la hacienda trató de sobrepasarse con la mujer el prometido lo buscó hasta que lo encontró para quitarle la vida el pobre hombre no podía cargar con la muerte de alguien por sus propias manos en su conciencia por lo que al final se terminó suicidando al poco tiempo los padres del hombre lanzaron una maldición en compañía de un brujo sobre la hacienda y todo aquel que se encontrara en ella otra versión cuenta que el patrón de la hacienda disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores una ocasión regresó de un viaje y todos ellos lo esperaban enfurecidos en la hacienda lo bajaron del automóvil y terminaron con su vida en la puerta de la residencia después de unos minutos muchos se asustaron al ver que el cuerpo del patrón salió una cola roja al igual que la del diablo desde entonces mucha gente del pueblo se niega a hablar del tema porque cree que el mismo diablo habitó este sitio y prefiere no relatar su historia para evitar que les caiga alguna posible maldición esta historia en particular atrajo a muchas personas amantes de la magia negra para realizar rituales en la hacienda abandonada también mucha gente del pueblo montaba guardia para evitar vigilar el cementerio y que se escabulleran para hacer este tipo de rituales en la madrugada algunos curiosos han decidido entrar a comprobar por su propia cuenta la aterradora historia del diablo en la hacienda y se han topado con distintas sombras que parecen rondar el sitio así como una fuerte presencia que los llama por sus nombres guiándolos a una supuesta puerta al infierno que se encuentra en lo más profundo de esta hacienda se cuenta que en la terminal de autobuses de mérida había una chica que cargaba parte de su equipaje una caja y unas flores ella pidió a un conductor que la llevara a la colonia rosario al llegar a la dirección pagó más de lo que costaba el viaje al conductor los choferes normalmente no cuentan con mucho cambio ella dijo que lo conservara y a cambio de volver al día siguiente para transportarla a otro sitio al día siguiente cuando va a buscarla un hombre recibe al chofer asegurando que ahí no vive ninguna mujer platicando este le comenta y le describe cómo era aquella chica el hombre que lo recibe cuenta que una chica con las mismas características terminó con su vida colgándose de un árbol cercano hace muchos años el conductor como prueba busca el billete con el que le pagó la mujer y se encuentra con que solo era una simple hoja de un árbol el conductor queda asustado y sorprendido al mismo tiempo al saber que estuvo en contacto con un fantasma hoy en día muchos son los conductores que se han encontrado con esta misteriosa mujer hay ocasiones que estos choferes relatan que el billete en realidad se convierte en un hueso pero nunca se dejan de asustar y asombrar ante la aparición se cree que sus apariciones son más comunes los días 31 de octubre y el primero de noviembre y la razón de éstas es porque responde a que se arrepiente de lo que hizo hasta el día de hoy no se puede encontrar la paz ni explicación a estos sucesos por lo que siempre está en busca de un viaje que la lleve a casa nuevamente con su familia estos misteriosos y escalofriantes casos han impactado a todo el estado de yucatán y se siguen contando de generación en generación esparciéndose por todo méxico tú qué piensas sobre estas inquietantes historias déjanos tu opinión en los comentarios que se han encontrado en los comentarios Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima